Claramente aquí es que estamos en un gobierno fascista, dictatorial y absolutista, en donde el señor alcalde solamente quiere trabajar con su entorno. Así calificó la regidora Rocío Taboada a la gestión del alcalde Elidio Espinosa. Y es que el Pleno del Consejo Edil aprobó iniciar un proceso disciplinario por cuatro casos presentados en su contra. El último de ellos es por un arqueo inopinado que quiso realizar en el área de tesorería, sin supuestamente cumplir los procedimientos establecidos. Así que, si por hacer mi trabajo de fiscalización me están sometiendo a una comisión disciplinaria, miren que lo hagan, con tal de que nunca jamás, a mí nunca jamás me van a denunciar por corrupción ni por nada por el estilo. La comisión de disciplina tiene 15 días para investigar llamando a las partes. En tanto, la concejal Taboada Pilco señaló que continuará ejerciendo su labor fiscalizadora. El señor Elidio Espinosa, por eso yo le dije, si usted quiere pasarle a la historia, pase a la historia, pero no por ser realmente una gestión totalmente autoritaria. Que al final, en eso se está convirtiendo. Y todos sus regidores. La autoridad de Edil consideró imparcial e injusto el proceso disciplinario.